A ver niñas, cuenten su experiencia. Ah, es un día. Una experiencia muy... Constructiva. Relajante. Correr descalzo en la playa. Con una temperatura buena, eh. Resalzante. Y muy satisfactoria. Y muy saludable. Ahora lo único que vamos a pasar un poquito es ser... Bueno, estamos aquí en Kibisken. Con Paula y Jessica. Hilda viene detrás de nosotros. Y nada. Disfrutando.